Bueno, estamos en el tercer bloque, y ahora vamos a seguir con el juego. Sí, primero Mati, déjame recordar qué estamos haciendo acá. Es el cuarto bloque de un ciclo que se pensó en el marco de los proyectos Mauricio López que organiza la Universidad Nacional de Cuyo, proyectos de extensión. Tenemos a dos organizaciones, la organización de Radio Bilingüe, tenemos a Andrea y a Eleonora, y a Giramundo TV Comunitaria, que juegan muy de locales ellos. Ellos están acá porque el día de hoy estamos trabajando el tema de la comunicación popular. Sí, ahora le vamos a recordar a los chicos que ya en el corte estuvieron viendo qué hacer. Estamos jugando los elementos de la comunicación. Y habían dado vuelta la carta de la cámara. Y la consigna decía, hacer una fotografía estática que represente la comunicación. ¿Lo hacemos? Vamos a ver. Pero muy bien. Bueno, cuéntenos. Vamos a tomar la palabra. ¿Por qué pensaron en esta imagen? Un poco me parece que tiene que ver con esta idea de la unión y el micrófono como uno de los elementos representativos de la comunicación. Un poco eso. No sé ahí si las compañeras quieren agregar algo más. Sí, que también es una lucha la comunicación. Sobre todo es luchar mucho porque con tantos medios así que te dicen una sola verdad, digamos, y se entiende la comunicación como un negocio, no como un derecho. Entonces, entre todos tenemos que luchar por eso. La unión y el círculo también, que todos estemos ahí mirándonos las caras y que la voz de todos vaya. Bien. Bueno, muy bien. Muy bien. Significa más de lo que se veía, digamos. Sí, la idea es que una imagen a veces dice más de mil palabras, como las famosas frases. ¿Seguimos jugando? Sí. Ahora, radio bilingüe. ¿Quién viene? Se toca, le dice por debajo. Y Andrea se acerca al panel y da vuelta la carta de arriba que es el micrófono. El micrófono. El micrófono nos dice, ¿por qué participan de esta organización? ¿Por qué? Porque Mauricio López nos brindó para esta oportunidad, ¿no? Para aprovechar, para, no puedo decir, como que no queremos olvidar las cosas y un poquito de allá que es plurinacional, que se dice, ¿no? Este para poder empezar. Elinora, ¿querés llamar algo más? ¿Por qué vos en este caso participaste? Y sí, es importante que la organización se llama Aiyu, que es una comunidad indígena. El Aiyu es la institucionalidad indígena que se usa allá en Bolivia, que la hemos tomado porque la mayoría son de allá, pero son de distintos lados, entonces son distintas culturas, entonces la idea es poder difundir eso, ¿no? Poder difundir que estando tan lejos, cómo se preserva la cultura igual acá. Por eso era el programa y por eso estamos también. Sobre todo en vínculo de solidaridad, de ayudarnos unos a los otros ahí en el barrio, los que nos conocemos de hace muchos años y, bueno, somos una familia, que eso significa Aiyu es familia. Y para saber un poquito más, ¿cómo es un día en la organización? Y tenemos un lunes, por ejemplo, hay un merendero, hay como el grupo de las hilanderas, las mujeres hilanderas y tejedoras, está el grupo de cocineras también, que estamos viendo el tema de la alimentación saludable. Después tenemos las reuniones de radio y están los ensayos del ballet, que es el espacio de los jóvenes, que es el ballet Los Chuños, que, bueno, justo muchos no pudieron venir también, que sea muy buenos que hablaran los otros también, pero es un ballet que está hace más de 15 años y tiene más de 20 danzas andinas y, bueno, ese es otro de los espacios. Así que son muchas cosas que hacemos, seguro se me escapan un par, pero somos muchos también, por eso también podemos hacer muchas cosas. ¿Cuántas personas más o menos tenés? Y somos como 30 familias más o menos. Muchas. Muchas, una comunidad. Bien. Bueno, chicas, la última carta. Eli o Seba. Es la del millón de pesos esto. Esa me toca a mí. El celular. El celular viene a representar la actualidad que estamos atravesando. Un mundo actual donde estamos todos con los avances tecnológicos. Y la idea es que yo les voy a dar el título que figura en el diario, vamos a ponerle nombre figurativo, el diario se llama Clarinete. Y este título dice así. La comunicación comunitaria es precaria y de poco alcance. ¿Qué tienen ustedes para decir si de repente se levantan a la mañana, se cruzan con ese título en el diario? Un diario de mucha tirada. Primero que nada estaría bueno que los dueños de ese diario vean la televisión comunitaria, los medios comunitarios, porque hablan de los medios comunitarios sin conocerlos. En nuestro caso, en el canal, algunas situaciones hay de precariedad, que tienen que ver con las cuestiones técnicas, pero no es lo principal. A pesar de esa precariedad, salimos todos los días al aire, los 7 días a la semana, las 24 horas, y no es tan precario. Si uno lo mira en función de lo que hace. ¿Y la otra parte? La primera parte decía que de poco alcance. Ah, no, no es de poco alcance, depende también. Bueno, si uno piensa que el dueño o los dueños y las dueñas de Clarin tienen medios de comunicación en todo el país y tienen diferentes formatos, tienen radio, revista, ahora tienen cable, y sí, no podemos tener el mismo alcance que tienen ellos, pero creo que tenemos el alcance suficiente que nosotros creemos que sirve para comunicar. Digo, nosotros comunicamos para la comunidad, a través del Canal 34 llegamos a gran parte de Gran Mendoza, y por Internet, cuando subimos las cosas a Internet, tenemos también mucho alcance. Así que depende de la vara con que se mire. El Ministro de Comunicación, Aguad, a principio de año dijo, planteó, cuando asumieron que la ley de medios no servía, que esto tenía que basarse en el comercio y en los negocios, y que bueno, quedaba librada la competencia. Y bueno, en ese caso sí, somos precarios, no tenemos mucho alcance, pero creo que si nosotros, bueno, acá con los chicos y las chicas de Radio Intercultural Bilingüe, compañeros y compañeras de la Mosquitera, el colectivo de medios, tenemos un alcance que no tienen muchos medios de acá de la provincia de Mendoza, y creo que eso nos hace fuertes y nos sirve para poder comunicar y difundir lo que nosotros creemos que es lo que pasa en la comunidad. Sí, quizás una cosa para agregar es que este medio está hablando desde su perspectiva, que tiene que ver con medir un medio de comunicación desde el negocio, que tiene que ver con el alcance y con la precariedad, y que los medios comunitarios, alternativos y populares, tenemos otra perspectiva, digamos, de la comunicación. Primero que nada, como un derecho que es necesario, que ejerzamos todos y todas, y por otro lado también que en esa construcción de ejercer este derecho vamos construyendo vínculos en las comunidades, en los territorios, entre las organizaciones sociales, culturales, políticas, sindicales, y ahí también está nuestra fuerza. Ese alcance que a veces a lo mejor no se puede medir con una antena de televisión, sí se puede medir en la organización, en los lazos de solidaridad, en los vínculos de intercambio que generamos entre medios, y bueno, difícilmente a veces es medible con el rating, por ejemplo, en la televisión, pero bueno, ahí también está nuestra fuerza. Así que eso. Las modificaciones que se hicieron en la ley 25.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual, ¿cómo los afectó a ustedes? Directamente no nos ha afectado porque si antes no nos había beneficiado, ahora tampoco nos perjudica. Hay situaciones en las que estamos básicamente igual. Sí es cierto que a nivel macro de la comunicación más general, están pasando cosas que antes no pasaban, que la ley no permitía, que era la concentración, o que la ley de medios iba contra la concentración de los medios, y hoy los cambios que se dieron empezaron a mostrar que ha vuelto la concentración que existía antes. Así que bueno, pero básicamente eso, directamente no nos afecta, pero indirectamente en algunas situaciones, sí. Bueno, creo que para cerrar esta parte de juegos, yo les preguntaría el tema de la red de contactos. Si quieren darse a conocer a los televidentes que nos están escuchando, chicas, ¿dónde podemos escucharlas? ¿Dónde podemos ir a visitarlas? Bueno, nosotros nos reunimos en la calle Colón 1397, casi todos los días, pero seguro que los lunes a las 5 de la tarde nos van a encontrar. Tenemos un correo que es iuwaymayen.com, así que aquel que quiera se puede comunicar por ahí, y bueno, preguntando se llega también, así que... Perdón, ¿y dónde lo pueden escuchar y qué día sale el programa? El programa estaba saliendo los días domingos, ahora hemos parado con el programa, pero bueno, prometemos volver pronto. Es por la 88.9, la Radio Público Uninacional. 89 me dice. ¿Alguna red social o algo? Tenemos el Facebook que se llama Sumat Camaña, que significa el buen vivir, que era el nombre del programa, que está en Aymara, Sumat Camaña, también. Bien, muchas gracias, chicas. De nada. Bien, a nosotros, por el aire, el canal 34, sobre todo en iuwaymayen, nos van a encontrar, 34 de aire, si tienen super canal, tienen que sacar el super canal, el cable, y poner una antena, y con directv, bueno, exactamente lo mismo. Y si no, nos pueden encontrar en nuestro Facebook, que es Giramundo TV comunitaria, y también en nuestro espacio, digamos, de YouTube, nuestro canal de YouTube, que también es Giramundo TV. Así que, bueno, esos son los lugares por los que nos pueden encontrar. ¿Algún lugar más? No. Y en la calle. Bueno, muchísimas gracias. Desde ya les damos las gracias a las dos organizaciones, y con esto nos vamos al corte, para ir con nuestro último bloque luego. Ya volvemos.